Tu rostro buscaré Señor, dice el alma de cada cristiano, y buscar ha sido la inquietud primera y final de Monseñor Gonzalo del Castillo Crespo. Buscar puede ser considerada la palabra que identifique a nuestro llorado y querido Monseñor Gonzalo, cuyos restos mortales ponemos hoy en la tierra como semilla de inmortalidad. Ahora, tenemos el corazón lleno de tristeza, pero también de versosa esperanza en el Señor. Saludo especialmente a todos y a cada uno de ustedes, a la familia del Castillo Crespo y a amigos que están unidos en la oración, implorando a Dios por el reposo en el Señor de Monseñor Gonzalo del Castillo Crespo. Estos son los sentimientos de nuestra alma, hermanos y hermanas en Cristo, presentes en esta catedral que estén silencio y oración. A todos saludo cordialmente. En nombre del Obispado Castrense, deseo dirigir mi saludo a mis hermanos obispos, al Señor Cardenal Toribio, al Señor Arzobispo Edmundo Abasofló, a mis otros hermanos obispos, a ustedes sacerdotes, a los representantes de los comandantes, general Willy Pozo, comandante del Colegio Militar, al almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, al almirante Siles, jefe del departamento, al teniente José Luis Aguilar Orellana, de la Fuerza Aérea, al coronel Clemente Silva Ruiz, al comandante departamental de la Policía Boliviana y también al vicario de nuestros hermanos Carmelitas, Fray Carlos Medina de San José, que han acompañado la vocación, la vida y en los últimos momentos de su hermano de congregación de orden a Monseñor Gonzalo del Castillo Crespo. El niño Gonzalo nació en La Paz en 1936 y como niño y joven adolescente era un estudiante entusiasta que escuchó en su corazón, buscar mi rostro, tu rostro buscaré Señor, fue la respuesta durante toda su vida. Buscar ha sido el anhelo de toda su vida. En el contexto familiar y del colegio de la Salle, esta palabra del Señor la encontró primero en la espiritualidad la Sallista. En la sexta meditación de San Juan Bautista de la Salle, para los días de retiro, indica a los primeros maestros, recuerden la escalera de Jacob, que ve a los ángeles subir y bajar, ahora, así ustedes enseñen a los niños que se les ha confiado. ¿Qué nos enseñaban los hermanos de la Salle? Mirar al cielo y buscar a Dios. La meditación número 6 en el punto primero decía, para infundir en los niños espíritu de sabiduría y la luz, de modo que conozcan a Dios, que conozcan el espíritu de sabiduría y que se dejen iluminar por la luz. Así, el niño Gonzalo fue conducido por la estrella de la Salle a buscar a Dios con la luz de la fe. Buscar con el corazón. Llevo de luz, el joven Gonzalo entra en el carmel. En el mundo de 154, entró en el preseminario carmelitano de Santa María en el Brasil, y la palabra suya era buscar. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, y pasaré los fuertes y fronteras, canta el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. He ahí en el Carmelo, en el monte del Carmelo, que hace su itinerario espiritual cuando se pregunta con su maestro Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado? Para el joven Gonzalo Novicio, es una pregunta que lo ha llevado a buscar al Verbo Encarnado, escondido en Dios, en el Senado del Padre, porque Dios es un Dios escondido que hay que buscarlo con el corazón. Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, ha enseñado a este joven Gonzalo a buscar siempre a Dios. Si miramos las fotos de sus años de formación, encontramos en el joven Gonzalo, el sacerdote, una mirada serena y una sonrisa en los labios, porque como estudiaba a San Agustín, no que hallaba, Señor, fuera, porque mal te buscaba fuera, tú estabas dentro de mí. Así, gozaba, porque Dios está escondido en el corazón, y lo buscaba en lo cierto. Dios, ¿a dónde te escondiste, amado? Buscar con el corazón a aquel que yo más quiero. Porque Dios estaba en el corazón, el sacerdote Gonzalo confesaba diciendo, a aquel que yo más quiero. Ahí estaba la fuente de su caridad pastoral, en aquel que yo más quiero. Destacamos sus primicias sacerdotales, ese sero pastoral que lo llevaba a buscar solo a Dios y la salvación de las almas. Así lo vemos creativo como pastor, obispo auxiliar y luego obispo castrense, nombrado por su santidad Juan Pablo II, el 6 de junio del año 2000. Organizó con los capellanes las catequesis para los soldados y policías. Entonces, ¿quién no recuerda la misión mariana en todo Bolivia? Y siempre se preguntaba, ¿a dónde te escondiste, amado? Es la pregunta que ha tratado siempre de responder a lo largo de toda su vida, en esa su búsqueda de Dios, la búsqueda del rostro de Dios. Termino. Ahora estamos en este momento importante de su búsqueda. Será sepultado frente a este hermoso y luminoso vitral. ¿Qué contemplará? Estará su sepultura en el centro, donde está esta bellísima imagen del Cristo resucitado. ¿Qué contemplará, don señor González, el carmelita que siempre buscaba a Dios? Lo que siempre deseaba, contemplará la visión de Dios. Y al decir como el Apocalipsis, que la ciudad de Dios es alumbrada por la luz del Cordero, por Cristo resucitado, Él buscará ahora y encontrará la belleza del rostro de Cristo. Junto a Él que buscaba, resistará ahora en el cielo el cántico espiritual. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Y ahí está esta hermosa imagen, la presencia y la figura del Verde Encarnado que buscaba. Y desde ahí me mostrarás aquello que mi alma pretendía. Monseñor Gonzalo Ramiro del Castillo Ocresto, Obispo Emérito Castrense, ahora contempla a Dios a quien buscabas y descansa sobre los brazos del Amado. Amén.